bienvenidos un día más a mi canal los DostralytopeDVD y estamos en el servidor beta vale no tenía pensado grabar más que nada porque quiero jugar con ella y no puedo porque tu le das y esto se tira un cuarto de hora sin encontrar partida no sé por qué tengo yo esa buena y esa buena suerte vale entonces más o menos voy a explicar lo que hacen sus habilidades no y luego jugaremos contra ella o sea jugaremos de superviviente y veremos pues como he hecho ya la he visto osea ya he jugado contra ella me ha gustado lo que he visto me ha gustado aunque no sé no sé cómo será cuando la juegue vale quiere decir me ha gustado lo que he visto pero jugando con ella no sé cómo será vale al igual que puede tirar bilis vale porque tira bilis y lo que hace es infectarte también puede tirar sangre que si te toca vale es como cuenta como un golpe o sea te llega igual así aquí tenemos por ejemplo la purga vale fijaros que dice mantener pulsado el botón poder para cargar purga bil al soltarlo expulsarás un chorro de bilis infeccioso claro y pone eje te lo dice está guay no se alcanza un superviviente pasará a estar infectado los supervivientes acumulan infección cuando son alcanzados por la bilis correr o sea no corren o llevan a cabo entrar a vale vale lo he leído totalmente mal o sea los supervivientes acumulan infección cuando son alcanzados por la bilis corren o llevan a cabo interacciones vale lo había leído mal los objetos del entorno también pueden infectarse durante unos instantes al entrar en contacto con la bilis o sea ser que si nos ponemos con un motor estando mal pues eso va a afectar no al compañero vale la primera etapa de la infección provoca vómitos al superviviente eso es cierto quien va a estar herido claro después pasa exacto es cierto en la segunda etapa además de seguir vomitando a intervalos aleatorios y pasar a estar herido que eso ya me ha pasado el superviviente entre en estado fracturado mientras se mantenga en la segunda etapa de la infección mientras se mantenga en la segunda etapa de la infección contagiará a los supervivientes y objetos del entorno con los que interactúen bueno interacciones los supervivientes infectados pueden eliminar toda la infección en una fuente de devoción si es como con la cerdita vale cuando te deja quitar la 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 trampa de no la trampa de para osos invertida que te deja quitar toda la cabeza pues esto es lo mismo pero esto es una fuente y encima es más sencillo también eso es verdad esto evita que otro superviviente pueda usarla si todas las fuentes de devoción están corruptas al mismo tiempo volverán a limpiarse automáticamente eso es verdad cuando te limpias en una se pone color roja como si fuese sangre creo no estoy seguro la plaga puede consumir la corrupción de una fuente de devoción que de que un superviviente haya usado previamente esto elimina anda por eso suelta sangre entonces ahora lo he entendido vale por eso ya suelta sangre la prueba corrupta daña instantáneamente a cualquier superviviente al que alcance con la viris pero sin infectarlo exacto por eso y claro yo no lo sabía tío bueno aquí tenemos devoción oscura vale esto crea una ola de pánico es decir pone te obsesionas con un superviviente y golpear a tu obsesión hasta dejar la herida usando tu golpe va a ser lo que usa que la obsesión emite a un radio de terror de 32 metros durante 20 segundos durante este tiempo tu radio de terror se reduce a cero este efecto sólo puede activarse una vez cada 60 segundos bueno no no lo ve no está mal no es que yo no lo utilizaría esta creo no está mal pero yo no la pienso utilizar vale siguiente intervención corrupta tus plegarias invocan a una fuerza oscura que juega con la posibilidades de supervivencia del superviviente el ente bloquea los tres generadores que están ubicados más lejos de ti durante 80 segundos al principio de la partida los subvivientes no pueden reparar esos generadores durante ese tiempo obvio no se los bloquean no se pueden reparar vale esta tampoco la veo yo muy interesante no está mal no los primeros 80 segundos a ver piensa piensa porque he dicho que no es muy interesante pero si os ponéis a pensar vale los que están más lejos de ti y eso quiere decir que los que están más cerca no están bloqueados lo cual seguramente supervivencia se haya ido a los motores que estén más o sea los que estén desbloqueados no con lo cual te da la ventaja de saber dónde pueden estar no sé no sé yo no sé si utilizaría vale vamos a ver miedo contagioso el corazón te vuelve a latir con fuerza cuando escuchas los gritos de los infieles cualquier superviviente que esté dentro del radio de terror del asesino mientras dejes agonizante a otro superviviente con tu ataque básico gritará y revelará su ubicación al asesino durante cuatro segundos veis esta sí que la veo un poco más interesante porque si hieres a alguien o lo dejas en el estado agonizante claro si hay otro superviviente dentro del radio de terror que está ahí esperando para que lo cuelgues o cualquier cosa para bajarlo pegaría un grito y tú sabrías que está ahí veis esa sí que la veo interesante bueno la historia mejor que la veáis vosotros vale yo la puedo dejar aquí vosotros podéis parar el vídeo y vais leyendo cómo va el rollo de su vida de esta mujer yo no me he leído la historia lo haré y después vale después del vídeo seguramente me la leía para saber pues un poco de ella no como como el resto de asesinos no entonces no sé si es la página oficial vale estará estará pues la historia de ella vale no estará ahí pero igualmente si queréis leerla pues eso parís el vídeo y vais leyendo por ahí y bueno ahora vamos con con esta a ver no está mal vale aquí os digo lo mismo no que veáis el vídeo si queréis pues paráis y podéis leerlo vale y si no pues lo pasáis de largo lo digo para quien interese la historia que no sé si en la página web pues la tienen deberían no no sé no 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 la he mirado no la he mirado vale no la he mirado pero bueno ya sabéis paráis el vídeo y podéis echar un ojo a esto bueno vamos allá a ver habilidades no están mal hay algunas que no están mal vale por ejemplo esta de frente cuando te decides mejor que nadie se ponga en tu camino cuando te escondes en una taquilla durante tres segundos se activa la habilidad mientras la habilidad está activada puedes realizar una acción rápida para salir de la taquilla que aturde al asesino durante tres segundos si está al alcance no está nada mal lo único que causa agotamiento durante trescientas segundos bueno supongo que claro que al más nivel no irá bajando el agotamiento no sé no lo sé no lo sé vale te pone también que de frente no se puede utilizar cuando sufres agotamiento y no te recuperas del agotamiento mientras corres eso es obvio no todos sabemos no que si estamos corriendo el agotamiento no se recupera vale esto me gusta porque para trolear al asesino vale si lo vas a trolear y demás viene de lujo es decir si no está al lado te metes en la taquilla si ves que se lo están acercando que muchas veces ha pasado que se pueden acercar la taquilla no lo abren y pasan de largo pero si ves que tiene intención de abrirla sales antes de tiempo lo estuneas ¿no? aquí dice que lo dejas bueno lo aturdes es lo mismo ¿no? lo aturdes durante tres segundos si está al alcance claro entonces te vale bien para salir corriendo ¿no? bueno salir corriendo tampoco bueno puedes salir corriendo pero no tienes chungo ni tienes nada porque tienes agotamiento entonces bueno vale luego tenemos serena esta no está mal también la veo útil pero no sé alcanzar objetivos te da confianza después de completar un generador no dejas marcas de arañador durante seis segundos vale vamos a ver está guay porque si el asesino tiene alguna habilidad que no sé cómo irá porque si el asesino tiene la habilidad de que puede bueno te puede ver cuando haces el motor pero no sé bueno da igual el caso es que si ya tienes un motor y quieres salir corriendo para que si el asesino está cerca o algo mola porque no dejas arañazos no está mal pero yo no sé si cambiaría esta por alguna no lo sé luego vamos a solidaridad esta también la veo interesante compartir experiencias dolorosas tiene el poder de curar cuando estás herido al curar a un superviviente sin usar un med kit bueno si usar un botiquín también te curas tú a un ritmo del 40% muchos casos han habido de que estéis dos heridos y uno se pone a curar al otro esta viene bien porque si tú estás curando al otro te vas curando a un ritmo del 40% es decir cuando ya hayas curado al otro por completo tú ya te habrás curado un cachito bueno no digo yo entonces el otro cuando te cure será todo un poquito más rápido que si no tienes la guerra claro si tienes la barra cero es mejor que tengas ahí un poco para poder curarte o sea para ir más rápido entonces también la veo útil la veo útil no quiere decir que puedes utilizarla porque por ejemplo una de esas no sé por qué la cambiaré aquí porque esta me encanta al igual que esta obvio y al igual que chungo a lo a lo mejor la cambiaría por adrenalina puede ser por esta pero esta también me ha salvado el cuello muchísimas veces al igual que chungo y de esta ya ni hablemos no la autoconocación entonces no sabría por igual cambiarla yo digo que por adrenalina aunque como he dicho esta me ha salvado muchas veces el cuello vale y ahora sin guiarnos vale sin guiarnos vamos a ir a echar una partida no se puede coger a este vamos a pillar pillamos a este venga va vamos a ver si nos toca también en el mapa del personaje este nuevo porque yo lo he visto y me ha gustado mucho o lo he visto poco pero me ha gustado mucho vale nos ha tocado el mapa que yo quería bueno vale vamos a ver si ese asesino que quiero si no tendré que volver a jugar otra partida otra cosa también que os quiero comentar es que molaría que el ptr bueno el servidor de pruebas no se puede salir corriendo mujer o hombre me da igual molaría que este servidor tuviese al menos en plan de vale vamos a meter este dlc nuevo que vamos a hacer pues si van a jugar lo iban a probar el personaje que para eso abren el servidor de testeo vale lo abren adrede simplemente para que se pruebe el personaje y demás entonces que pueden hacer ellos pues a ver que salgan todos los mapas random podrían poner solamente el original no que menos digo yo ya que vienes a probar el personaje también quieres probar el mapa pues que a la fuerza no en plan de vale vas a jugar si que es el asesino porque el otro ya está envenenado entonces si vas a jugar en el mapa osea si vas a venir a jugar para probar el nuevo personaje también vas a querer probar el nuevo mapa pues digo yo que que menos no que que joder que lo pongan como obligatorio quiero decir que no haya que te pueda tocar un mapa al azar que te toque si o si el nuevo mapa hombre eso molaría mucho sinceramente molaría mucho pero bueno vamos a hacer el motor y ahora os enseño como es el asesino porque voy a ir a ayudar es feita eh pero tiene un rollo que mola es feita pero tiene un rollo que mola el asesino me ha dado un lagazo ahí va algo raro tío me la voy a comer porque no se por donde viene o esta campeando tío para para que te bajo ah estas infectada tía infectare yo si te curo no se donde esta tío esta es la fuente vale con esta fuente bebes y te curas no se porque es ahí debe tener que curarse ahí fijaros vale se pone a beber no hay prueba de habilidad creo a mi no me salto ninguna bebe y pum va curada y fijaros como se pone yo creo que entonces ahora el asesino vale puede disparar sangre ah bueno digo disparar porque vomita vomita sangre entonces uala ahí viene al vomitar sangre por cada golpe de esos eso cuenta como un golpe de que te hubiese pegado con la mano vale que hace mira ahí me iba a jupir creo lo estoy mareando me va a pillar tirria cuando me coja veis me ha pegado el golpe y me ha pasado eso es que va a escupir no me fío tío va a volver a jupir me pilla me pilla lol lo han arreglado eso en serio ahí me ha pillado no ya he riesgo he riesgo mucho ahí ya no rompe el palé tío en serio no rompe el palé anda no rompe el palé curioso tú me puedo levantar aunque si me levanta es mejor sabes así me guardo esa habilidad para otro momento curame curame que no estoy envenenado vale pues ya sabemos que si un envenenado se limpia la fuente hace que ella pueda no sé si tiene que ir ella a la fuente a coger la sangre o directamente ella puede usar el poder sin tener que acercarse no lo sé que va a escupir o algo tío ha puesto ahí cara de de escupo mírala mírala como lo sabía tú hola que vas a hacer vas a escupirme no tú te crees que que me pare aquí o qué no vamos a estar jugando así todo el día te lo digo ya o sea o cruzas la barrera no no lo siento bonita te vas a cansar antes tú que yo corre corre esta ya me va a coger un odio que flipas que haces que haces escupiendo tío me va a coger un odio que flipas uy que manco ha sido que hace pues me voy por aquí vaya tela vaya tela vaya tela vaya tela como está el panorama he dejado el bañazo subiendo pero no sé si le ha dado tiempo a verlo creo que no si no me va a tomar tirarme por aquí porque está cerrado esto yo no sabía que era esta parte la cerrada aún sigue yo el corazón vale ya no está bueno pues esa es la asesina no está nada mal está divertida y graciosa lo que pasa no sé yo si este mapa le favorece mucho a la hora de escupir porque le puedes dar esquinazo ¿no? pero bueno otra vez en rojo uuuh que mal rollo lo peor es que creo que hay 4 o 5 fuentes creo que hay 4 estoy seguro y claro si las consumimos todas bueno creo que se reinicia no sé si automáticamente como va el rollo pero ese ruido no lo entiendo tío ese aún no lo entiendo no sé por qué hace ese ruido eso aún no lo entiendo por qué lo hace pero bueno pero bueno no lo entiendo bueno hay que hacer algo tío que hago un motor no sé dónde coño está y estoy dando vueltas aquí despacio como no tengo la habilidad de ir agachado y rápido pues aquí vamos ¿no? dando vueltas buscando un motor que supongo que ese motor se lo van a hacer ellos antes de que yo encuentre uno así que genial todo el personaje no está mal no sé falta probar nuevas chivas o las nuevas habilidades pero eso creo que lo haré ya en lo oficial a ver normalmente no suelo jugar de la versión beta si lo hago solamente cuando hay nuevos personajes obviamente que es cuando está abierto nada más pero vale aquí está abierto aquí se puede abrir la puerta pero claro no suelo jugarlo porque cuesta una eternidad encontrar partida de asesino entonces dices hostia que me ha llevado 15 minutos tranquilamente cuando está partida de asesino y no la encontró tampoco me termina aburriendo vale es normal pero claro todo el mundo quiere probar la asesina con lo cual yo siempre me espero al oficial o sea al oficial la que no es en versión beta obvio y ya ahí tranquilamente lo pruebo es lo único que que me queda más que nada por no tener paciencia vaya no por otra cosa vamos a ayudarle no suelo dejar nadie atrás pero ah vale ya le han ayudado perfecto pues estas son las las fuentes de agua a ver si me ve y me hace caso ya que la puerta está por allá así sabe que la salida al menos la tiene ahí vale aquí viene la otra no jodas tío estaba full o qué estaba full de vida y la tumba de un golpe es que no recuerdo tío no recuerdo eh no dejes huellas porque dejas huellas no me gustan las huellas vas a campear tía joder vas a campear en el servidor de testeo en serio venga va no me jodas tío vas a campear aquí como juega la gente tío o sea como es la gente loco yo flipo o sea en el servidor de testeo que están campeando eh ya ya ahí va fijaros lo que he dicho antes ya no es ni normal esto tío o sea estamos en el servidor de pruebas no sé dónde está mi compañero corre corre por tu madre corre 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 por tu madre vale mira en el último momento intenta ir a por ella pues eso que estén campeando tío hasta en el servidor de testeo es que no me entra en la cabeza loco o sea que diversión tiene eso que diversión tiene eso he intentado ver las horas que tiene este hombre pero nada no no se puede ver no se puede ver porque lo tienen privado en fin no entiendo a la gente de campea lo digo en serio es que a mí personalmente no me gusta campear y menos que me campeen o sea va a ser que no en fin pues hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejar el like compartir si no estáis suscritos suscribíos para estar dando mi contenido deseo apoyarme por su me gusta y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo chao cuidarse chau 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 Gracias por ver el video.